que tal amigos de zona fucha bienvenidos a un nuevo video los rojinegros del atlas ya conocen su suerte en la libsub este torneo que se va a jugar en el verano en este año del 2023 y bueno el cual ya se realizó el sorteo y atlas los rojinegros ya conocen a sus dos rivales le tocaron dos de la mls para medirse en la fase de grupo recordar que este torneo de la libscub son grupos de tres equipos en los cuales avanzan dos hay que ser muy malo para quedarte fuera pero al atlas le ha tocado un grupo complicado le ha tocado un grupo difícil como se dieron los acomodos de este grupo que fue medio sorteo y medio dedazo pues dependió mucho que la posición de la tabla que los puntos y total que al atlas antes del sorteo ya se conocía que iba a estar con nueva york city el new york city fc equipo al cual enfrentó el atlas el año pasado y perdió allá en el yankee stadium pues bueno se vuelve a topar contra este equipo ya con algunas ausencias ya con algunos jugadores que no forman parte del roster de esos que nos enfrentamos pero que aún así sigue siendo un equipo complicado el otro rival que le va a tocar a los rojinegros del atlas es el toronto el toronto fútbol club equipo canadiense pero que pertenece a la mls que ha sido finalista de concacaf y que en algún momento fue importante hoy dirigido por bob bradley que mucho tiempo estuvo con la selección de los eeuu y que no tiene grandes jugadores en sus filas en presenta a dominico crisanto un italiano que en algún momento fue bueno ya arriba de los 35 años obviamente el hijo del patrón no michael bradley también ya veteranazo están las filas de este toronto y por ahí jonathan osorio el canadiense colombiano de la selección de canadá pero no es ese equipo tan importante yo creo que atlas no debería tener problema en acceder a la siguiente ronda lo veo clasificando como segundo lugar de grupo siento que nueva york puede ser complicado pero una vez ganándole a toronto creo que ahí está la clave es un torneo de tres jornadas en donde solamente juegas dos partidos obviamente está un partido nada más el grupo por lo cual es importante pues ganar que no te metan muchos goles para que la diferencia de goles pueda ser ese factor desventaja para el atlas y para toda la liga mx es que vas a jugar en calidad visitante este torneo no va a tener actividad en méxico y por lo cual pues ahí la 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 complejidad no de este duelo que se va a jugar la fase de grupos en julio julio finales de julio el 21 de ese mes está presupuestado que arranque media semana la fecha 2 siguiente fin de semana la fecha 3 y de ahí nos vamos con 16 avos de final octavos cuartos semis y la final recordando que al ser un torneo oficial da un boleto al campeón para la concacaf 2024 subcampeón concacaf 2024 y tercer lugar es decir los dos que pierdan semifinales se enfrentan en un partido más tercer lugar también avanza a la concacaf es importante para el atlas no ya que si no llega a la final en el torneo de liga mx la única posibilidad de volver a participar en concacaf el siguiente torneo es pues quedando dentro de los tres mejores equipos de este torneo el cual si pues la verdad está muy complejo porque el atlas vendrá en pretemporada vendrá a tiesos todavía y nueva yor y toronto vendrán a media temporada ellos arrancan en marzo la temporada 2023 de la mls así que en estas fechas llegarán a todo dar vamos a ver qué tanto el efecto atlas y a los equipos mexicanos la realidad es que el grupo me parece para que atlas avance en un segundo lugar y pueda acceder a la ronda de los 16 avos de final pues ahí está les gustaron los grupos querían a lo mejor un equipo diferente qué opinan déjalo acá abajo en los comentarios escríbete al canal y dinos hasta dónde crees que llega el atlas mi nombre es el rodríguez nos vamos a nos escuchamos en un próximo vídeo ¡Gracias!